Hola, me llamo Carla, trabajo en la minicompañía de F2 de Ormazábal. Soy Isabel Prieto y soy ingeniera de Preventa en ICUSI. Soy Aida Campos, soy gestora de Financiación Pública. Merhaba, damos una arbejada, por más o menos en Turquía y en Almitriu. Soy Marisol Barajas, soy CFO de ICUSI para la región Colombia-Pero. Desde mi experiencia personal a lo largo de toda mi vida, he visto que en un principio cuando yo entré en la empresa sí que éramos tres chicas, creo que aproximadamente en taller. Y sí que he ido viendo cambio con el tiempo y tal, de que van entrando más chicas, van estudiando más superiores, van entrando dentro del sector industrial, que es lo que nos interesa. El mundo de las telecomunicaciones está en pleno auge y cada vez somos más las mujeres las que queremos aportar nuestro granito de arena en este sector. Tanto en el equipo como en GOSA, tengo la suerte de compartir espacio y trabajar con muchas mujeres. Sin embargo, cuando damos el salto a los proyectos de I+.D., la presencia es mayoritariamente masculina. El mundo de la tecnología de hoy requiere habilidades que las mujeres traemos en nuestro ADN. Actuamos con resiliencia, honestidad e integridad y cuidamos por naturaleza de la sostenibilidad en el largo plazo. Soy Carla, soy operaria de montaje y soy Orba Zaval. Soy Isabel, soy ingeniera de preventa y soy CUSI. Soy Aida Campos, soy gestora de financiación pública, soy Belatia. Ben Pinar Baysal, general medirum, ben Orba Zavala. Soy Marisol, soy directora de finanzas y soy CUSI. Amén.